Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de ventas en el que vamos a subir... Bueno, mirad, un hipero de estos de 84 euros, aparte de los que hay ya puestos en la web, que no sé exactamente los que hay puestos en la web, quedan 22 más. Hoy vamos a poner 11, ¿vale? Y en un próximo anuncio, pues pondremos ya los otros 11, y con eso ya terminamos los hiperos de 84 euros. Y los de 57 euros, creo recordar que aparte de los que hay ya puestos en la web, antes de este vídeo, creo que hay otros 20, y hoy pondremos 10. Por tanto, vamos a poner 11 de 84 euros y 10 de 57 euros. Y más adelante, por dentro de unos días o no sé cuándo, pues pondremos otro anuncio con otros 11 de 84 euros, si no se vende alguno mientras tanto aquí en la tienda, más otros 10 de 57 euros. Y con eso ya dejamos ya todos puestos, ya no hay más un hiperos de 84 euros ni de 57 euros. Con eso ya los tenemos todos puestos a la venta. Estos fueron unos anuncio que nos trajimos hace un año, no sé si fue en agosto o septiembre del año pasado, cuando nos llegaron, no recuerdo exactamente, y vinieron un montonazo, trajimos 300 y pico, casi 400 uníperos de estos. Bueno, fue una partida que pudimos encontrar, y al traernos grandes cantidades, pues bueno, pudimos traernos a un precio bastante bueno, y de ahí que se hayan podido vender también a un precio bastante bueno. No sé cuándo volveremos a traer más de este tipo, es decir, bueno, espero encontrar pronto, no sé, cuando suba otra vez a comprar a las instalaciones del proveedor, miraré a ver si quedan más, o si ya no hay más, no lo sé. De momento, ya os digo, estos son los que quedan, ya quedan un poquito, hoy vamos a poner 11 de 84 y 10 de 57, en el próximo vídeo ponemos otro tanto igual, y ya con eso se quedan puestos todos ya los de 84 y los de 57, no hay más. Listo, vamos a empezar el vídeo, voy a acercar un poquito la cámara para que lo podamos ver más cerquita y más en detalle, y bueno, como son bastantes, pues vamos a ir un poquito rápido, para que no sea que está un poco esto eterno, así que venga, vamos a acercar un poquito la cámara. Ah, ya estamos más cerquita, bueno, esto de aquí no sale en pantalla, creo, pero bueno, eso no es importante, simplemente son tiros largos que tiene, las bolotas que tiene, y lo importante es el cuerpo del árbitro. Pues mira, este es el hálito, llegamos al número 76, fijaos que un movimiento tan bonito tiene, y bueno, pues como siempre amamos, ¿no?, ya es cuestión de buscar un poquito el frente, aquí si veis tenemos dos pizas compitiendo, con lo cual tenemos que eliminar uno y quedarnos con el otro, y estructurando otro rostro solamente con un tronco principal y un ápice. Pues este será el hálito, llegamos al número 76, 84, ahí lo tenéis, un hilo completo, listo. Venga, vamos por otro, este es el colar, el 77, pues lo mismo, fijaos también el movimiento, es que ya tienen estos, bueno, lo que son los inicios del tronco, bueno, unos un poquito con más curvas, otros con un poquito menos, pero la verdad es que traen estos movimientos bastante bonitos, y volvemos a lo mismo, oye, ya es cuestión de coger nuestro árbol, estructurarlo bien, buscar ramas, inclinaciones hacia aquí o hacia el otro lado, y oye, y divertirnos con nuestro árbol y calentarnos un poquito la cabeza, que es la única manera que vamos a poder aprender a hacer el diseño. Y lo llegamos a 77, lo mismo, 84 euros, vamos por otro que es este, el 78, aquí, mirad ahí, 78, pues fijaos, este es un árbol que nos está diciendo claramente que la fuerza viene hacia el lado izquierdo, con una rama muy poderosa aquí en este lado, aquí habrá que hacer una pequeña rama de equilibrio, pero el conjunto del árbol se nos viene hacia la izquierda. Y estoy vago a 78, 84, este es más alto, es más grandecillo. Otro, este es el 79, y estoy vago a 79, este casi que todo lo contrario, casi que me está guiando en el sentido contrario, la fuerza que nos está yendo hacia acá el lado, y bueno, y esta rama aquí fuerte que tiene, pues más o menos, casi que nos está invitando a eso, a irnos hacia el lado derecho. Y estoy vago a 79, dicho, sí. Y estoy vago a 79, 84, a ver, mirad ahí. Ahí, vuelta, listo. Vamos, por otro que es el 80. Y estoy vago a 80, ahí lo tenemos. Bueno, pues, bueno, casi cada mano al frente estaría bonito por aquí, ¿no? Con una rama aquí también potente, aquí tendríamos una segunda rama, aquí ya tendríamos que ir estructurando nuestro árbol con una rama un poco frontal, otra rama aquí encima de esta, y quizá la fuerza del árbol se nos viene también hacia el lado izquierdo. Y me apintorrea todas las manos de rotulador. Bueno, y estoy vago a 80, lo mismo también, 84, ahí lo tenemos. Y estoy vago a 81, pues, lo mismo, fijaos, este la verdad es que también es bastante, bastante alto, bastante, bastante grande. Y bueno, pues aquí, fijaros en el movimiento que tiene aquí el tronco, aquí tiene una raíz que, bueno, tenemos dos opciones, el trasplante puede pegarla, pegarla bien a las demás raízas, para que no quede separado, que no se olvide de hacer cualquier sitio ahí, o eliminarla si vemos que no hay una raíz que tenga gran importancia en el conjunto del sistema radicular. Y la nueva cuestión es que cuando llegue a esta planta, observarlo antes de cortarla. Esto hay que agua, hemos dicho 81, pues lo mismo, 84. Una voltecilla, ahí está. Y el siguiente, el hito de gama, 82. Ahora, este es un árbol, que, si os fijáis, si os fijáis, veis, tenemos esta gama de aquí y esta gama de aquí. Esta parte de aquí, yo, vamos, lo estoy hablando a botes prontos ahora mismo, moviéndolo, ¿no? La veo ahí muy palote, muy tocho, muy recta, no lo sé, quizá lo mejor la parte bonita del árbol esté más bien por esta zona de aquí, con una rama aquí muy pesada, hacia aquí, haciendo la fuerza hacia el lado derecho, y aprovechando el árbol con esta parte de aquí. Y todo este paletro que de aquí, yo creo, eliminaría directamente y lo convertiría en un gin, un gin bonito, ¿vale? y de aquí tiene un movimiento muy bonito, que podemos acentuar más o menos según nuestro punto. Y esto ha llegado a 82, 84. Ahí está. El siguiente. Tiene que caer 83, ¿no? Correcto, ahí está. Y esto ha llegado a 83. A ver, esto es así que será la pie de la espalda, el frente viene por aquí. Pues lo vimos, ¿no? Un árbol también que tiene una rama muy bajita y que nos puede dar cierta potencia o bastante potencia hacia acá el lado. Y eso, pues, ¿no? Tiene un árbol con mucha fuerza hacia el lado derecho y, bueno, volvemos a lo mismo. Podemos dar mal inclinación, mal inclinación, justo a escolar. Y estoy quedando a 83, ¿no? De hecho, 84. Sí. Ahí está. Pasamos al 84, que es este de aquí. Aquí tenemos. Pues mira, este es un árbol que fijaba aquí, ¿no? La rama tan potente que tenemos, que es una cuestión de, si queremos o no queremos aprovecharla. Yo, en principio, casi que sí la aprovecharía, ¿no? No sé si a lo mejor le daría más inclinación hacia este lado para darle el peso hacia el lado izquierdo, porque si lo dejamos así, ¿no? El tronco casi como que se nos va hacia el lado derecho y la rama principal la tenemos hacia el lado izquierdo, lo cual nos va a dar un cierto equilibrio del árbol. Y si lo que queremos es darle ese equilibrio, pues nos venimos aquí de manera que el tronco ya se nos viene más la pina al centro y al tener esta rama tan pesada aquí y podemos guiar el ápice también aquí, pues vamos a tener más potencia en este lado. Pues este es listo de cargos a 84 y vale, 84, ¿ah? 84, 84, ¿no? Ahí está. Pasamos a 85. Aquí. Mirad este árbol, el atractivo que tiene, fijaos a ver esta parte de aquí que tiene una rama, hace que hace un brujillo muy bonito y un movimiento muy bonito y creo que eso es lo que deberíamos acentuar y ir buscando en este árbol de manera que sea un punto focal y atraiga la vista del espectador. Por tanto, yo el diseño de este árbol lo guiaría en base a esa rama que es la que le da muchísimo carácter a este árbol. Pero, oye, es mi opinión. Evidentemente, quien lo compre, pues a lo mejor vea esta cosa totalmente distinta y no quiere decir que sea mejor ni peor o incluso estará hasta más bonito y todo. Yo, es mi visión sobre este árbol, lo que yo acabo de ver así a lo que por otro, que yo simplemente al abrir esto, a mí el ojo directamente se me va a esta rama de aquí, a esta parte de aquí, pero evidentemente ya es una cuestión también de estudiar al ojo con más calma y ver qué opción es notar. Pues este sería el Hectorigago 85, 84, no. Una boletecilla y pronto. Y el último, que es el 86, ya, de hoy, el último de hoy. Este, el 86. Pues a tres cuantados, que lo mismo, ¿no? Un árbol que lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una rama, que nos hace una rama bastante potente. Aquí tenemos un movimiento muy bonito de esta rama de aquí, podemos hacernos aquí una segunda rama. Y ya está, y simplemente pues ir estructurando nuestro árbol y viendo los puntos fuertes y los puntos más bonitos del árbol y destacando. Pues, en esto llevamos a 86, hemos dicho, 84, ahí lo tenemos. Venga, y ya pasamos a los de 57 euros. Aquí tenemos este, que sería el 87, pues, tres cuantos de lo mismo, ¿no? ¿Veis? Bueno, se ve ahí, voy a aceptar un poquito la cámara, un segundillo. Venga, ahí estamos un poquito más cerca, tampoco es que no podamos acercarnos mucho más, pero bueno, un poquito más cerca. Bueno, pues ya empezamos con los de 57 euros, que en este caso, este es un índice de Itoigawa 87, y bueno, pues lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un paro recto, que quizás la mejor ya que ha cortado y hace aquí una especie de tenjín y el árbol, hacérnoslo más bajito. Le damos una bolestecilla para que se vea el número completo. Y ahí lo tenemos, Itoigawa 87, 57. Ahora por el 58, perdón. Bueno, este apunta más manada de, quizás de literati, ¿no? Fijaos aquí, qué movimiento tan bonito, los looping que tiene tan bonitos. Podríamos inclinarlo hacia un lado, ¿vale? Así, o quizás, o hacia el otro, o casi que me inclinó más, inclinarlo hacia este lado. Incluso podríamos intentar buscar, fijaos, ¿eh? una pieza escala tan bonita, aquí quedé una cascala muy bonita con un pequeño apice aquí. Y ya la situación es una cuestión de ir viendo opciones y darle vuelta a nuestro árbol. Es la única manera de verdad de aprender a ver distintos diseños y distintas formas de trabajar nuestro árbol. Itoigawa 88, como hemos dicho, 57 euros. Vamos a por el 89, que es este. Ahí. Bueno, este es más bien casificado como un muy jokey más clásico, ¿no? Como son ramas aquí, ramas aquí, nuestro árbol, que al principio y a fijaos que pronto no es uno de los que nos vaya a dar mucha guerra. Itoigawa 89, 57 euros. Vamos a por el 90, este de aquí creo, ¿no? Este es el 90, sí, este es el 90. Pues mirad, aquí te damos el 90, lo mismo también, fijaos que es looping, que es espirales, ¿eh? Fijaos, el árbol como se viene hacia aquí, podríamos inclinarlo más, ¿veis? Y hacernos aquí una primera rama muy potente y luego intentar buscar aquí un apice, ¿vale? Y luego aquí, yo esto sinceramente, si cojo este diseño, esto de aquí directamente es que lo eliminaría, lo convertiría en un chin y haría un árbol con mucho peso hacia el lado izquierdo y si queríamos incluso podemos irnos a una semilla, claro, así que podemos inclinarlo todavía. Puede salir algo muy chulo de aquí, la verdad. Este es el listo de gafos, como os lo hemos dicho, el 90, el 90, el 90, el 97, ahora toca el 91, el 91, el 91. Bueno, este quizá está también llamándonos a una especie de literati, intentaba hacer por aquí alguna rama y hacer algún literati, esta es la rama de aquí, yo la eliminaría porque sale de aquí, sale de aquí y bueno, se la han guiado por aquí, pero va a pegarse un cantazo ahí, yo no recomiendo hacer un mollo con este árbol porque esto pega un cantazo bastante grande, sino que esto está más bien llamado a hacer una especie de literati. Esto que digan, bueno, 91, 57, 92, este es el patrón más grande, ¿sale el tel? Sí, no sé por qué, pero este viene lo mismo, o sea, es del mismo precio, que viene etiquetado de la misma edad, pero es bastante, bastante más grande y aquí, oye, bueno, aquí sí que además podríamos hacer una especie de mollo, porque tenemos aquí una rama, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, la parte del ápice, ya también, vamos, o incluso por este lado, fijaos, aquí es más bonito, este movimiento, uff, este movimiento, mira, es precioso, fijaos, qué bonito, qué bonito, tenemos aquí esta rama, aquí esta rama, aquí esta tenemos que bajar con mucho cuidadito, podríamos inscribir un largo también un poquito para allá para tener que bajar la mano, una especie de mollo aquí, que quedaría bastante bonito, y la verdad que, vale el único, pero es bastante más grande, bueno, viene así, pues ya está, y Toigagua 92, como hemos dicho, 57, el 93 que es este, fijaos que también, qué bonito, qué bonito, tan precioso tiene aquí, estos looping de aquí, son preciosos, estos de aquí, los límites, porque tiene ahí, un mochoncillo, la rama, la límites, con esto, sin duda, y luego, bueno, pues aquí, así la cuestión de buscar, para hacer una rama aquí, una segunda rama, con esto a lo mejor quizás, y luego ya la parte de la base, porque hace un loopo bastante chulo, 93, un hiperón, o sea, esto, y acá con 93, 57, es algo, 94, que es este, ahí, bueno, esto que nos ofrece, se ve bien, la cámara, aquí con las manos mía, con todo, pero mira, aquí también tenemos un movimiento muy bonito, lo que es la parte de la salida del tronco, esta rama de aquí, quizás yo la eliminaría, fue, la eliminara, porque es muy gorda, muy recta, y la verdad es que no, no me dice mucho, al no ser, a lo mejor que, sin algo, sin algo, mucho, mucho, y a lo mejor no hicieran una especie de ápice, sería de la única manera, que realmente, podría aprovechar bien esa rama, si no, pues sinceramente, la eliminaría, y buscaría otra, otra rama, y estoy acá con 94, 57, ahí está, pasamos al 95, que es este, aquí lo tenemos, este es más pequeñito, este es el 95, no, hemos dicho así, este es el más pequeñito, más tipo 8000, fijaos, no sé, rondará por los, 18, 20 centímetros, como mucho, y luego seguramente, se quede en algo menos, se ve más o menos ahí, y fijaos el movimiento, la salida tan bonita que tiene, pues eso, bueno, hacen aquí una rama, luego a lo mejor aquí, podríamos intentar hacernos, a ver si puede entrar, podríamos intentar hacernos aquí, una segunda rama, o con esta de aquí, podríamos bajar, a ver, con esta de aquí, podríamos bajar la intentación, aquí una segunda rama, ¿verdad? y la parte de lápices, nos da opción, la verdad, que puede estar bien bastante bonito, y todo ahí va con 95, 57 euros, y ya pasamos al último arbolito de hoy, ya con esto terminamos el vídeo, que es este de aquí, que es el número, 96, que casi que yo, me guía por este frente, ¿veis? que tiene aquí, un movimiento bastante chulo, aquí la verdad es que tiene un tocón, que la fea un montón, este tocóncillo de aquí, no sé si, voy a poder quitárselo, con la tijera, va a ser complicado, no sé si con la podadora, puedo quitarlo, un momento, ahí, ahí tenía ese tocóncillo, que se ha imprimido, absolutamente nada, ¿veis? y ya pues, vamos a estructurar nuestro arbolito, hacia arriba, pues hoy si queramos una luz literática, eliminamos todas estas partes, que tengo la mano, y la vamos quedando con esta parte de aquí, ¿veis? y si queramos hacer ya más, un estilo mollo, y pues entonces ya tenemos que ir buscando, esta rama de aquí, esta rama, y luego ya hay estructurando la rueda, hacia arriba, hacia el ápice, ¿listo? una cuartecilla, listo y cargo, 96 hemos dicho, también 57, ya está, hemos terminado los arbolitos de hoy, el video de hoy, espero que os hayan gustado los arbolitos, deciros como siempre, que los puertes son gratuitos, a partir de 75 euros, España, Venezuela y Baleares, excepto si llevan sustratos, producto de la asociación de sustratos, que eso sí paga los puertes, y los costos de reembolso, que llevan un costo adicional de 4 euros, así que, nada, espero que os hayan gustado los arbolitos, nos vemos en el próximo video, y un saludo. ¡Gracias!